De vuelta en Market, Economía y Negocios. Ahora está en boga el término economía y crecimiento sostenible por el hecho de que el desarrollo industrial está mancillando el medio ambiente y el ecosistema mundial. Por eso hemos traído un experto en los temas de economía verde y economía sostenible. Está con nosotros nuestro querido amigo Domingo Contreras para hablar de esos temas. Gracias, Domingo. Gracias, Edi. Encantado de poder compartir un tema con ustedes que según The Economy va a ser una de las grandes tendencias de las próximas décadas. La propia pandemia global puso sobre relieve la necesidad de entorno más verde, más saludable. En algunos casos la propia pandemia tuvo un impacto positivo por reducir determinadas actividades que tienen un enorme impacto de contaminación. y vamos viendo esas tendencias que se van a marcar en los diseños de interior porque la gente de pronto se vio obligado a estar más tiempo en su residencia que a veces era un lugar dormitorio. Se convirtió, además, ya un lugar oficina, un lugar aula. Todo el tema de la virtualidad, trabajo virtual a distancia, enseñanza virtual, no ha puesto de relieve otra vez la necesidad de conectar los espacios donde vivimos con la naturaleza, la jardinería, el vivero, con esos entornos que eran más grises, más dedicados a otro tipo de materiales. Y yo creo que a nivel general, la propia victoria de Biden en los Estados Unidos y su regreso al Acuerdo de París pone en la agenda global el tema del cambio climático, todo el tema de la economía verde, la necesidad de reducir la huella de carbono que será una tendencia en los autos, autoeléctrico, eficiencia energética, toda la industria de los paneles solares y otras industrias de otro tipo de combustible que iremos viendo el hidrógeno, otras que por años siempre se ha estado investigando pero no tuvieron, digamos, el enfoque que hoy estamos mirando. Fíjate que en las últimas noticias de toda la exploración aeroespacial, de nuestra llegada a Marte, todo esto la gente a veces lo ve solo como un tema de curiosidad. No, es que detrás de todo ese proyecto hay muchos proyectos de investigación, la búsqueda de nuevos materiales, de ver el comportamiento de determinada, de otro tipo de combustible y de otro experimento que se colocan en la agenda de un viaje de esa categoría. Pero en lo concreto, el mundo se dirige a hacer cada vez más la necesidad de tener una economía más verde, bajada, reducir la huella de carbono es hoy uno de los grandes retos de la humanidad. A pesar de todo, el mundo y yo tenemos diferencia en eso. Le digo al mundo que la tendencia del hombre es hacia el mal. Pero si la mayoría de los seres humanos fuesen como Domingo, yo creo que Dios se mudaría a la tierra de nuevo. Y lo digo porque el segundo mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo digo, a veces no es amarlo, es no hacerle daño. Bueno, este hombre que tenemos aquí no es solamente un defensor de la vida planetaria, sino una persona incapaz de hacerle daño a nadie. Y cuando uno ve a Domingo en la política, uno dice, oye, si se pudiese inventar rápidamente lo que es clonar la gente, para clonar a este hombre, porque hemos quejado aquí, Domingo, nosotros, a veces de los políticos, los errores económicos, todas las cosas, y todo eso va tendente a que el hombre tiene una tendencia, a ver la redundancia, hacia querer ser más rico de lo que puede vivir. Porque hay gente que tiene 10 mil millones de dólares. ¿Y para qué sirve eso? Esto no va a durar ni mil años, ni cien años. Bueno, entonces quería preguntarte, Domingo, ¿cómo tú ves, por ejemplo, la voracidad económica en esta pandemia, que lamentablemente, en vez de ser una época de más solidaridad, hay gente que incluso especula, como lo ha dicho el mismo gobierno, gente que tienen productos, se han encarecido, no solamente porque es un problema exógeno internacional, sino que también la gente dentro de la pandemia especula. ¿Cómo tú ves ese problema? ¿Cómo tú crees que este gobierno puede enfrentar esos problemas que están afectando, especialmente a los más vulnerables, a los más frágiles? Mira, Eddie, hay temas que son de la naturaleza humana, que son de nuestro ADN, que uno antes, cuando escuchaba a políticos como Balaguer, decir que eran temas de la humanidad, y que te citaba a dos o tres grandes de los filósofos, entonces uno pensaba que era una justificación que andaba buscando de ciertos comportamientos, pero tú lo sabes porque Joseph Stilling, hay muchos grandes premios Nobel, tanto en materia económica, en términos del comportamiento humano que está debidamente investigado, y es difícil cambiar esos patrones de comportamiento, porque el hombre, entre nosotros mismos, está la posibilidad de la gran nobleza, pero también está también la posibilidad del daño. Es decir, nosotros nos movemos en todos esos mundos, y por eso tan permanentemente necesitamos lo espiritual, para que nos saque y nos conduzca en otra dirección. Entonces, realmente, sin embargo, también la gente tiene que reconocer, mira cosas muy simples, hubo un accidente en el canal de Suez, esta semana que generó un impacto especulativo en la economía mundial que lo va a tener en la próxima semana, porque encareció todos los productos que venían de todo el Asia hacia el resto del mundo. Entonces, hay hecho tan simple como que un barco se quede atracado en el cruce del canal de Suez, o de Panamá, en un momento dado, que tiene un impacto en la economía mundial. Sin embargo, hay que reconocer que la economía dominicana, que el 80, casi 90% de lo que consumimos, lo generamos, a pesar de ser una economía abierta, donde hay mucho flujo global, sin embargo, también vimos ahora, y uno lo dice, la gente redujo el consumo, por ejemplo, de ropa, tú necesitas ahora, yo lo digo por mí, yo, hay cosas que tengo meses que no le pongo, y con una pequeña parte, que la saqué aparte, yo opero, y lo otro pienso que tengo que salir de él, porque no tiene sentido, pero lo he hablado con mucha otra gente, la gente ha vuelto también a darse cuenta que necesitaba en su entorno, que producir un cilantro, producir un ají, no es porque no esté en el mercado, es que esa conexión, de que lo generé yo, y le estoy brindando a él, y que me fue a visitar, el resultado, también hay una conexión espiritual, hay una conexión, que va más allá, que era, que tiene un valor adicional, entonces, la economía, digamos, en términos, sabemos que la tecnología va a seguir creciendo, que todo el tema de la inteligencia artificial, nos va a permitir ser mejores productores, porque, como yo le digo a ella, hoy una planta, no la mojamos, como la mojábamos antes, abre el canal de riego, y mojame este cultivo, todavía tenemos muchos cultivos, que están así, como el arroz, otro, pero, ahora la planta tiene un sensor, mandan a un, a una planta de feltirriego, de riego, un sensor, y el agua, cae cuando, hay el nivel de tensión, la planta está diciendo, quiero agua, puede ser a las 3 de la mañana, y ese sistema se prende automáticamente, eso antes, era impensable, eso, eso permite, ahorrar muchísima agua, ahorra muchísima agua, genera una, a un aumento de la productividad, de los cultivos, y cada vez más hay una, por ejemplo, toda la investigación, de la agricultura orgánica, todo el tema, de restitución de suelo, es que hay mucho, mucho conocimiento, que está en juego, para esa nueva economía, que se requiere, en este desafío, ¿qué tanto, en la República Dominicana, se puede pensar, que esa tecnología, ese conocimiento, se va a poder, instalar aquí, para hacer, digamos, de la agricultura, algo más rentable, y además, que tenga, un mejor manejo, del medio ambiente, mira, por ejemplo, la agricultura orgánica, República Dominicana, es líder, en exportación de banano, y de cacao orgánico, certificado, en la Unión Europea, en Japón, y otros mercados, que demandan, pero ese mercado gourmet, de producto orgánico, un mercado en crecimiento, porque está conectado, un tema de salud, la longevidad, y la aparición, de una serie de enfermedades, diabetes, cáncer, y otras enfermedades, que están asociadas, que han ido creciendo, uno de las, digamos, de las prescripciones médicas, el tema, de una alimentación, más sana, y pasa por estos mercados, que se están ensanchando, ya República Dominicana, tiene una experiencia, que ha venido recorriendo, en ese camino, la aparición, de todos estos productos, de estos protocolos técnicos, como se llama, técnicamente, va facilitando, y ya hay un mercado, porque ya hay un mercado, en dólar, que tiene un mercado, preferencial, por el hecho, de que esos productos, sean orgánicos, y ya aquí van apareciendo, supermercados, tiendas, tiendas, la gente, lo demanda, ya estos productos, va apareciendo, ese sentido, café orgánico, banano orgánico, hortaliza orgánica, cada vez tenemos, disponibilidad, de productos, que nos permite, poder aplicar, un paquete técnico, un protocolo técnico, correcto, sin tener, que acudir, a productos, derivados, químicos, que dejen rastro, posteriormente, en el cuerpo, como resultado, del consumo humano. En la introducción, Edmundo habló, de la economía sostenible, tú que tienes experiencia, has trabajado, en esa parte, lo que tiene que ver, con la siembra, y el cultivo, de la caoba, que me dijiste tú, fuera del aire, tiempo atrás, que la caoba, es uno de los árboles, que más descontamina, el medio ambiente, eso podría ser negocio, para mucha gente, que pudiesen tener, debilidad, tendencia, a defender, el medio ambiente, como un negocio, la siembra de caoba, de pino, etcétera. Mira, van a hacer negocio, se ha tardado mucho, porque llegó a ver, después del protocolo, de Kioto, como los grandes contaminadores, las grandes empresas, distribuidoras de hidrocarburos, en el mundo, tenían, tenían que tener, una cuota, de reducción, de, de la cantidad, de emisiones, tenían que salir, a los mercados, a comprar, esos bonos, de carbono, después, que se desestructuró, ese mercado, ahora hay otro proceso, de ver, cómo se reestructuró, a partir de la reducción, de la huella de carbono, y hay toda una estructura, financiera global, que está caminando, en esa dirección, porque no es que queramos, probablemente, nosotros reaccionamos, yo digo, desde la crisis, y el ejemplo, más concreto, el coronavirus, que es una pandemia, tuvimos todo, que detener un año, rentalizar un año, y cambiar, muchas de las formas, que lo hemos hecho, pero como los cambios, alrededor del cambio climático, son más lentos, la gente le tarda, la caoba, ya, es un producto, que a largo plazo, es un gran, secuestrador, un sumidero de carbono, entonces, eso va a tener un valor, en el mercado, aparte, de que la, es la segunda madera, más preciosa del mundo, es un tema, de ir generando, esa tendencia, de hecho, el segundo árbol, forestal, más sembrado, en República Dominicana, porque a veces, uno habla de una cosa, como si no estuviera ocurriendo, es que ya hoy, la caoba, estaba hace unos años, en peligro, en un libro rojo, en peligro de extinción, hoy, si nosotros, ponemos en vivero, 5, 7 millones de caoba, las 5, 7 millones de caoba, la gente la busca, y la siembra, y va creciendo, esa población, probablemente, nosotros, no lo estamos viendo, pero en 30, 40, 50 años, cuando ya haya, un mercado del carbono, y además, se puede haber, una explotación racional, de las maderas, y los derivados, de la caoba, entonces, nosotros nos daremos cuenta, que lo que lo hicieron, hace unos años atrás, tendrán unos beneficios, que hoy, no son posibles, recolectarlos, como está estructurado, el mercado. ¿Se puede decir, que la República Dominicana, está bien, reforestada? Mira, se puede decir, hay un buen nivel, de cobertura, poscosa, pero, cuantitativamente, cualitativamente, tenemos muchas áreas, donde debería haber, más diversidad, y debería haber, una flora, adecuada, no la tenemos, hay cuenca, de río, hay parques nacionales, donde hay práctica, agrícola, o de quema, que atentan, contra la biodiversidad, que hoy, uno de los grandes retos, no podemos hablar, de economía sostenible, ni de sostenibilidad, si no protegemos la biodiversidad, a veces no se entiende, porque en una generación, lo que está por satisfacer, su necesidad y demanda, en ese momento, pero no entiende, que mucho de lo que está, disfrutando hoy, el resultado, de que una generación anterior, fue capaz de preservar, que tuviéramos agua, que tuviéramos reforestados, que Balaguer tomara la decisión, de declarar un parque nacional, que hiciéramos la presa, de Jigüey Aguacate, que le da, el 70% del agua, a Santo Domingo, pero eso no es suficiente, en la próxima generación, se encarnan otras, tareas, otras responsabilidades, para por ejemplo, preservar la caficultura, la cultura cafetera, que es una cultura global, nosotros el café, por una u otra manera, lo fuimos golpeando, necesitamos respaldar, la caficultura, con instrumentos económicos, técnicos, ambientales, que nos permitan, seguir protegiendo, las cuencas altas, donde se produce el agua, de la mayoría, de las redes de acueductos, de la República Dominicana, una pregunta Domingo, decía el doctor Joaquín Balaguer, que no se puede cambiar, de caballo, cruzando un río, y es verdad, que es un gran problema, pero se cambió, en plena pandemia, de gobierno, como tuve, en término económico, el país, como tuve que va, mira, este gobierno, le ha tocado, enfrentar una pandemia, lo que uno siente, es que, es la incoherencia, la falta de, digamos, de organización, una línea de mando, se ve al presidente, trabajando, con diversos proyectos, porque lo está haciendo, pero falta, falta coherencia, falta una señal, más coherente, del gobierno, en la dirección, de los proyectos, que tienen salud, en las diferentes áreas, pero uno tiene que apostar, a que el país, pueda recuperarse, hay por ejemplo, áreas como el turismo, que evidentemente, se vieron muy golpeadas, pero no tenía que ver, por un hecho interno, fue un hecho global, hay que esperar, que a medida que, la vacunación entre, el turismo vaya, poco a poco recuperando, y si va a tener, un impacto, en la economía, pero, la tradición, lo que la gente, siempre tiene en dudas, es que lamentablemente, cada vez que, esta, esta coalición política, ha gobernado el país, entre ellos mismos, toma medidas, económicas, que terminan afectando, el buen desenvolvimiento, económico, la apuesta ahora, es que sea diferente, por ejemplo, desde el PLD, aspiramos, a hacer una oposición, constructiva, con la propia experiencia, que se acumuló, pero, como se dice, una cosa, es dar un consejo, una recomendación, y otra ejecutarla, porque el que tiene, el bate, en la mano, el que está viendo la curva, tú le puedes decir, mira, va una curva, por él cree que una recta, y le tira una recta, y en una curva, y se poncha, y lo poncha, pero, es complicado, tiene que saber batear, tiene que saber batear, tú le puedes decir, que hay una curva, pero él tiene que saber, distinguir, cuál es una curva, cuál es una recta, y en qué momento, saque el bate, para batearlo, entonces, son elementos, pero, de todas maneras, hay que, hay que dar un poquito de tiempo, hay gente que tiene mucha inquietud, los productos de primera necesidad, evidentemente, han aumentado, tuve errores, por ejemplo, el equipo agrícola, que eso no, no lo, hacía años, que aquí no lo teníamos, ni que con productores, con tanza, con, esas inquietudes habían resuelto, había encontrado un mecanismo, y había una manera de apoyar eso, entonces, vamos a esperar, que se puedan hacer los ajustes del lugar, y que el país pueda retornar, a la senda de crecimiento, y desarrollo económico, que venía, teniendo, a lo largo de esta década, de gobierno, del partido de la liberación dominicana. El mundo está a nivel de, como ya lo dijo Domingo en el inicio, de conquistar el universo, por eso ya está viajando Marte, hace un par de semanas que fuimos a una librería, y nos encontramos con un libro que se llama la quinta revolución industrial, que es precisamente para hablar de, la conquista del universo, y esas cosas, pero, hay primero que, proteger la tierra, así es, no hay plan B para la tierra, hay que proteger el plan B, no hay plan B, evidentemente que, aunque nosotros hagamos algo, países como nosotros, el impacto que tiene, nuestra producción industrial, es ínfima, comparado, a el efecto nocivo, que tiene, la producción industrial, de China, Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera, vimos a Biden, que ahora tiene, una actitud diferente, a Donald Trump, yo te pregunto, ¿tú crees que ahora sí, ciertamente se podrá, lograr un plan, que, tendente a ir, mejorando, la producción industrial, que sea, menos nociva, que haya menos dióxido de carbono, y que se afecte menos el ecosistema? Mira, evidente, el papel de Estados Unidos, como líder político global, es fundamental, para seguir, impulsando una agenda, que, que tome en el centro, uno de los, de los retos más grandes, que tiene la humanidad, que es, el cambio climático, y, China, ha ido haciendo su esfuerzo, pero necesita la presión, de Estados Unidos, y que la, los organismos multilaterales, no, no hay posibilidad, de tratar el mundo, sin, sin una agenda multilateral, ahora lo demostraron, los científicos, los científicos, le pasaron por encima, a los políticos, y los líderes mundiales, y estuvieron por encima de ellos, se intercambiaron, las informaciones, para todos los procesos, de creación de vacunas, aparte, porque aquí hay dos mundos científicos, el de las empresas, del negocio de las empresas, y un mundo académico, científico, como decía, China, Rusia, y otras naciones, la vacuna, es un bien de la humanidad, no es un bien, solo del comercio, y por eso, fíjense, que a veces la gente, lo ignora, Rusia, es el país, con las mejores vacunas, del mundo, históricamente, Rusia, Rusia, yo, 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 desde que salieron, dije, me pongo un Sputnik, si estuviera a mi casa, ¿cuál es la vacuna, contra el tétano, quien la creó? Rusia, contra Sarampión, Rusia, lo que pasa, que la gente no sabe, que Rusia, Cuba tiene un centro de inmunología, de altísima calidad, que se construyó con científicos, que se movieron en esa dirección, entonces, lo que te digo es, esa agenda multilateral, no la puede evitar nada, porque lo que ocurre, lo que ocurre en un punto del mundo, ocurre en el mundo entero, y lo demostró el COVID, lo que decían, que cuando aletea una mariposa, en Australia, se arma un ciclón en el Caribe, pues mírenlo ahí, es decir, cuando los vientos del Sahara, soplan, terminan en el trópico, porque el mundo, es un sistema interconectado, por los fenómenos, de la corriente marina, la corriente de viento, la atmósfera, una sola, entonces, nosotros necesitamos, una agenda común, porque un país en particular, no puede enfrentar, el tema del cambio climático, tiene que ser una agenda, global, con responsabilidades, de acuerdo, a cada uno, de la cantidad de, digamos, de los impactos, que tiene cada economía, y cada país, en ese universo. Finalmente, rápidamente, te voy a hacer esta pregunta, porque el tiempo se nos agota, a pesar de que Putin, perdón, de que Biden, puso en su agenda, el tema de la protección del medio ambiente, sin embargo, ha iniciado, un discurso agresivo, en contra de China, le llamó tirano, antidemocrático, ¿tú crees que, ese tipo de discurso, pueda hacer, que se logren, concertaciones importantes? Tú sabes que hay varias agendas, porque hay una discusión por mercado, pero, por eso es que esa agenda, tiene que ir al organismo multilateral, porque es un momento, para discutir esos temas, fuera, digamos, de la disputa, todos sabemos que China, es una potencia emergente, y, y siempre va a haber una batalla, cuando hay alguien que tiene, tiene el título, el campeonato, lo que le disputa, tiene que haber una fuerza, y tiene que haber un desafío, para ver, quien lo conquiste, toda esa batalla estará, por muchos años, pero al mismo tiempo, hay temas, que no pueden estar sujetos, solo, a los intereses bilaterales, de los países, porque tiene un impacto, más global, entonces, nosotros esperamos, que pueda haber una agenda, alrededor del tema, del cambio climático, y de la economía verde, que nos permita verla, en un organismo, como Naciones Unidas, y otros instrumentos multilaterales, que podemos estar generando, en el mundo. Domingo, excelente participación. Gracias, señor. Señores, finaliza por el día de hoy, Market, Economy, y negocios, será, hasta la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!